No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, bueno, bueno, pedazo espinón, otra, mira que tengo cuidado, eh, Loli, no me preocupan las dos espinas, me ha preocupado la actitud que has tenido, estabas como de ganada, yo paso, ya no hago más, no, por Dios, eso sí que no, esto es preocupante, Loli, tengo unas ganas de aprender que no veía, no lo he visto, no se te ha notado, Loli. No, ¿verdad, cariño? Era pasividad absoluta, has dicho, no cocino, limpio, me conformo con esto. No, 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 Jordi, no, de verdad, no, chef, perdón, no. Pues me parece que ese plato es una tapa de una cafetería, sin haber visto tu cocinado puedo ver un poco lo que ha dicho Jordi, y en tu caso veo que los trozos del pimiento también muy grandes, muy regulares, la alubia, un punto dura, me he quedado sin probar el postre de Samantha, a lo mejor, en ese postre. Uy, yo te doy tomar, no, no, ahora mismo. Por la cara que ha puesto... No, 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 de verdad. Era un detalle, era un detalle. O sea, yo creo, Jorge, que esto lo has hecho para empeorar nuestra relación, te lo digo en serio. Ahora te voy a hacer una cosa, mira, te lo vas a comer. Cógete y tómate la fresa. Es algo simbólico. No, ¿lo has probado? No lo he probado. No. No, entero, 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 entero. ¿Qué le pasa? El chocolate está de horror. Cuando cocinas algo, lo mismo que tienes que hacer es probar. Ese chocolate debe ser chocolate 90% sin azúcar. No se puede comer. Era algo simbólico, ¿eh? Perdona. Era algo simbólico. Era algo simbólico. Lo estoy intentando arreglar, es algo simbólico. Cuando yo me he metido esa fresa en la boca, que eso estaba amargo, arrabiado, digo, madre mía, ¿se va a pensar que la querían venena?